Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. ¿Qué pasa si consumo todos los días leche de coco? Bueno, a ver, si consumes de manera moderada, por ejemplo, la consumes con el café, luego preparas un batido o la utilizas incluso también para cocinar platos salados y todo esto de manera moderada, o sea, digamos que no 3-4 veces en el día y durante varios días seguidos, va a estar todo bien. El único inconveniente que puede presentar esta bebida es que como posee grasas saturadas y también posee bastante más calorías que las otras bebidas vegetales, te puede sentar mal, por ejemplo, también incluso para aquellas personas que tienen problemas de colesterol. Entonces, siempre recomendamos un consumo bastante moderado de esta bebida, ¿sí? Que la puedes aplicar a varios platos o incluso diferentes formas de consumir, pero eso forma parte de otro video que te voy a dejar aquí para que lo veas. Y fuera de eso, no habría ninguna otra recomendación o restricción. Ten en cuenta que esta bebida carece, por ejemplo, de alergias o intolerancias, como sí ocurre con algunas otras leches vegetales y ni hablar con la leche de vaca. Así que es una muy buena decisión si optas por incluir esta leche en tu día a día y la aplicas no solamente para ti, sino también para toda tu familia. Recuerda suscribirte al canal, darnos un like a este video y también comentarnos cuántas veces consumes al día leches vegetales o si no lo haces por día, al menos cuéntame por semana. Te leo en los comentarios. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Adiós.